Nicaragua recibió este pasado martes las primeras dosis de vacuna contra el coronavirus que llegan a través del organismo COVAX y bueno una iniciativa de distribución mundial de vacunas que pretende ayudar a paliar este contexto de crisis que está afectando alrededor del mundo. Y parte importante de esta llegada ha sido UNICEF a Nicaragua porque han estado de la mano con la Organización Mundial de la Salud y el mecanismo COVAX en el tema de la prevención del coronavirus y con la llegada de esta vacuna. Así que el día de hoy tengo el gusto de conversar con el señor Antero de Pina quien es representante de UNICEF en Nicaragua y nos va a hablar un poquito sobre cómo se encuentra preparado el país y el papel que está jugando UNICEF en esta jornada de vacunación en Nicaragua. Bienvenido don Antero, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora. Más una vez muchas gracias al canal Voz por la invitación y nosotros tenemos mucho gusto en participar en las informaciones del proceso del COVAX. El COVAX es un mecanismo global que tiene cuatro principales socios, socios principales que son CEPI, que es una institución de investigación para todo lo que es epidemiología a nivel global. Tiene también la OMS y también la OPS, que son la institución de referencia mundial para todo lo que es la salud. Y tiene también el GAVI, que es la institución global, es una alianza global para la vacunación. Y tiene UNICEF también que como es la institución que es número uno en términos de suministro de vacunas a nivel global para vacunas de rutina. Entonces es un esfuerzo conjunto de trabajo para podermos develar este problema de COVID-19. Entonces en Nicaragua hay una división de tareas con la OPS, OMS, que es la OMS que tiene la responsabilidad de los suministros de las vacunas. Nosotros como UNICEF estamos apoyando el MINSA en la componente de todo lo que es la cadena de frío. Vamos a hacer la adquisición de 28 refrigeradores y también más de 120 cajas frías también y también equipamientos para la monitorea de la temperatura de los refrigeradores, que es muy importante principalmente para las comunidades más lejanas que tienen dificultades a veces con energía. Entonces este es el trabajo de UNICEF. En el caso de Nicaragua, prácticamente para el caso de PAHO, toda la región de la América Latina, la responsabilidad es para la adquisición de las vacunas con la OPS. Nosotros vamos también hacia la adquisición en muchos otros países, con países africanos, que ya empezamos ya también este proceso, que está dividido en dos fases. Hay una primera fase que sería marzo-abril. Hay una segunda fase, marzo-abril, una fase que va a ser a partir de mayo, las segundas dosis que van a llegar en todos los países que firmaron el acuerdo de COVAX. El día de ayer, la llegada de estas 135.000 dosis de vacuna contra el coronavirus a nuestro país, estuvo usted presente también la representación de la Organización Mundial de la Salud y la ministra de nuestro país. ¿Cómo reciben esta noticia y qué tan importante es para UNICEF ver cómo avanza el proceso en Nicaragua? Ha sido un momento histórico, claramente, como ha sido señalado por la ministra de Salud, la doctora Marta Reyes, y también mi colega representante de la OMS, la licenciada Ana Treasurer. Para nosotros, como colaboradores del gobierno, sentimos una gran satisfacción, porque ha sido una labor muy grande, tanto de la OPS como también de UNICEF, claro, con todo el liderazgo del gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Sanidad, haber conseguido, por la llegada de las primeras dosis del mecanismo COVAX, que son 135.000, nosotros sentimos muy felices, porque sabemos que va a ser muy importante para el cambio de la situación de la epidemia a nivel global, y también en Nicaragua ha hecho un trabajo fantástico en el país, que no es un país que está muy afectado, pero sabemos que hay casos en el país de que necesitamos continuar trabajando con el gobierno para que ese proceso también sea todo bien hecho, la vacunación que haga una buena respuesta a nivel nacional a la epidemia, que sabemos que afecta a todos los países del mundo, en Nicaragua no es diferente. Por supuesto que sí. Me gustaría preguntarle también, señor Antero, en el tema del almacenamiento y las cadenas de frío que ustedes están facilitando al gobierno de Nicaragua, ¿qué otro aspecto también involucra a UNICEF con esta jornada de vacunación en Nicaragua? Muy buena pregunta. Nosotros también apoyamos la parte de la cadena de fríos, OMS está apoyando la parte de todo, que es la adquisición de las vacunas, vamos a apoyar la componente de comunicación, que es muy importante. Como sabemos, cuando hay un producto nuevo, como la vacuna contra el COVID, hay siempre alguna excitación inicial. Entonces vamos a apoyar al gobierno a preparar una campaña de comunicación que sea muy positiva para demostrar los beneficios de tener esta vacuna. Tenemos una larga experiencia, el gobierno de Nicaragua tiene una larguísima experiencia también en este proceso de vacuna, de vacuna de rutina. Tiene uno de los resultados más altos de vacunación de la región de América Latina. Por eso que no estamos previendo ninguna dificultad para la aceptación de la vacuna en Nicaragua. Se ve, por ejemplo, con las primeras dosis que el gobierno ha iniciado, además de tres semanas, que hay una buena aceptación. Pensamos que si el gobierno, con nuestro apoyo, tanto de UNICEF como de UNICEF, se prepara una campaña muy buena de comunicación y de información para la población, tenemos certeza que va a haber una muy buena aceptación de la vacuna en Nicaragua. ¿Ya tienen fecha para el lanzamiento de esta campaña de comunicación en nuestro país? Estamos trabajando en ello con el gobierno. Pensamos que dentro de pocas semanas va a estar ya funcionando esta campaña de comunicación. Esperemos que así sea. Ahora, como UNICEF, ¿qué se espera o qué seguiría luego de este paso en el que nos encontramos con el tema de la pandemia? Ahora nosotros vamos a concentrar muchísimo en toda la parte de la cadena de frío. Estamos en el proceso de adquisición de esos equipamientos de refrigeración. Esperamos que dentro de poco tiempo todo va a estar en el país y vamos a continuar esa componente de comunicación también con el gobierno y continuar también toda la preparación para la llegada de la segunda remesa, la segunda llegada de las vacunas. Porque Nicaragua recibió 135.000 dosis, pero está planificado recibir 432.000 del proceso COVAX. Entonces va a haber más llegadas en mes de abril, en mes de mayo va a haber más llegadas. Estamos en coordinación con OPS y con MINSA para planificar bien ese proceso. Excelente. Ya para finalizar, ¿cuál sería ese mensaje por parte de UNICEF, ya que está trabajando tan de cerca con el tema de la vacunación para la población nicaragüense que está expectante ante este tema? Nosotros queremos solamente dar un primer agradecer al Ministerio de Sanidad, que trabaja muy bueno con nosotros, también con la OPS, una colaboración muy efectiva, muy estrecha, que es muy importante para garantizar la confianza a toda la población. Pensamos que vamos a continuar a trabajar con el gobierno para reforzar esa confianza de la población, es un elemento muy importante. Y garantizar también que UNICEF va a continuar a aportar toda su capacidad técnica, junto con la OPS y también con la OMS, para garantizar que todo ese proceso sea muy tranquilo, muy bien hecho, para que todas las poblaciones, sea en Managua, sea en Caribe Norte, en Caribe Sur, tengan acceso también a la vacuna por una cuestión de cuidado. ¿Entiendes? Es muy importante que toda la población tenga acceso a la vacuna. Claro. Le agradecemos el tiempo que ha compartido con nosotros. Siempre será bienvenido a este espacio de conversación. Muchas gracias, señor Depín. Es un placer mío. Un placer para nosotros. Pausa comercial, en breve regresamos con más. ¡Gracias!